Bien, doctores, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase de gastronomía, ¿no? Como dice en su... Muy bien, vamos a empezar con la parte del lomo saltado. Postres y demás. A ver, ese no es un error mío, disculpen. De todas maneras, es un error, me imagino, de quien ha editado y ha puesto eso, que no pertenece precisamente a las cosas que hacen. Espero que no haya sido modificado nada más por dentro. Así que vamos a empezar. Precisamente la idea de este curso es, más que todo, que les guste la parte de gastroenterología, ¿no? Es una parte que al inicio, las primeras dos horas, voy a hablar netamente de fisiología. Sé que fisio ya no hacen hace N años, así que mi idea precisamente es que les guste esta primera parte, porque si no, a las dos horas se van a quitar. Y ahí sí van a hacer gastronomía en otro lado, pero ya no les quedará más cosas. Ustedes van a ver que hay unas partes, la parte de fisiología la dividimos nosotros en cuatro segmentos. Lo que es motilidad, lo que es decreción, absorción y finalmente lo que es la digestión. Entonces, de eso vamos a hablar ahora. Quiero que vean que muchas de las cosas que voy a hablar, las voy a repetir muchas veces. Y durante la clase vamos a responder un montón de preguntas, tanto de los exámenes que ha habido acá, como alguno de los exámenes MIR que se tiene. Es sumamente sencillo. Así que, como les digo, sé que fisiología les parece muchas veces complicado, pero mi intención es precisamente que a las seis no se vayan de acá, la gran mayoría. Entonces, espero que esto sea más que todo de su agrado. Miren esto. La primera parte es sumamente simple porque es la parte netamente de motilidad. Para empezar, sabemos que cuando uno deglute o cuando quiere masticar o comer un alimento, tenemos que las fases de la deglución son tres. ¿De acuerdo? Tenemos una fase bucal, que es la parte donde ustedes se meten el alimento a la boca y empiecen a masticar. Eso es voluntario. Y tenemos dos fases que son totalmente involuntarias. Cuando el alimento llega a la faringe y cuando el alimento pasa al esófago, esa parte ustedes no la pueden controlar. Solamente está manejado básicamente por el sistema nervioso autónomo, desde lo que vamos a hablar prácticamente ahora. Entonces, recuerden las fases de la deglución. Una fase bucal, que es voluntaria. Una fase faringea y una fase esofágica, que son involuntarias. Entonces, cuando uno tiene una pregunta en el examen, normalmente, y alguien que no se ha preparado ve esto precisamente. Ahorita les aseguro que para todos ustedes esto es chino completo. Porque la mayoría no sabe qué es un núcleo motor dorsal. ¿Qué es un núcleo motor dorsal, doctora? Ni idea, ¿no es cierto? Es normal. Al inicio es así, pero después de esto ustedes van a acabar haciendo unos tromes en esto. Nadie se acuerda del plexo de Meissner, si eso está con el músculo liso esofágico, etcétera. Nadie. Entonces, precisamente mi intención es que entiendan todo esto bien de golpe hoy día. Van a ver, solamente por ser la primera pregunta y porque obviamente necesito avanzar rápidamente con esto, les voy a mostrar la respuesta y luego voy a regresar para explicarles uno por uno todo esto. Van a ver acá la respuesta es la B. Vamos a ver de qué se trata todo esto. Bueno, doctores, con esta sola diapositiva voy a explicarles todo lo que es prácticamente motilidad. Así que solamente me tienen que entender esto y no van a tener ningún problema para saber lo que es motilidad. Miren, cuando uno empieza a masticar un alimento, empieza a masticar hilo de glute, eso llega al esófago. Cuando el alimento llega al esófago, ese bolo lo que hace es distender las paredes del esófago. Al momento que distiende las paredes del esófago, se va a estimular este plexo. Miren que esto es la luz esofágica, ¿de acuerdo? Acá está el alimento por dentro y como se distiende el esófago, estimula este plexo. Este plexo se llama el plexo submucoso, otro nombre es el plexo de Meissner, ¿ya? Ese es el plexo de Meissner. Una vez que se estimula este plexo de Meissner, sale un impulso nervioso y eso, ese impulso nervioso viene por acá, miren. El alimento de distiende, se estimula el plexo de Meissner y ese impulso nervioso sube por acá por el vago, ¿de acuerdo? Y llega a estos núcleos cerebrales de acá. Acá están los tres núcleos que ustedes han visto en la pregunta anterior. El que está en amarillo es el núcleo ambiguo, el que está en lila es el núcleo dorsal y el que está en rojo es el núcleo solitario. ¿Para qué sirven cada uno de ellos? Primer punto, ustedes tienen que saber qué tipo de músculos tiene el esófago, ¿de acuerdo? Saben que el esófago tiene dos tipos de músculo, tiene músculo liso y músculo estriado. Tienen que saber la ubicación porque eso es bien importante. El tercio superior del esófago tiene músculo estriado, ¿de acuerdo? Ese es el tercio superior. El tercio inferior tiene músculo liso y el tercio medio es un intrincado de ambos, de un liso y de estriado a la vez. Ok, teniendo en consideración ese detalle, voy a volver a repetir lo que han visto. Uno deglute el alimento, se distiende la pared del esófago, se estimula el plexo de Meissner, sube la información por el nervio vago y llega primero al núcleo ambiguo. Cuando llega al núcleo ambiguo, ese núcleo ambiguo es el encargado de modular la respuesta del músculo estriado. El ambiguo regula lo del músculo estriado. Mientras que el núcleo dorsal es el encargado de modular la respuesta del músculo liso. Entonces, el ambiguo va con el músculo estriado, el dorsal va con el músculo liso y finalmente, este de acá, el núcleo solitario, es encargado de ambas cosas. Tanto para el liso, tanto como para el estriado. Ok, repasemos un poco entonces. Entonces, uno deglute el alimento, se estimula el plexo de Meissner, sube por el vago, se procesa la información en los núcleos y regresa la información por el nervio vago nuevamente acá. Pero esta vez llega aquí, a este plexo. Y este plexo de acá es el plexo mientérico, cuyo otro nombre es el plexo de Auerbach. Ese es el plexo de Auerbach. Se llama mientérico porque está entre dos músculos, ¿ven? Entre el músculo circular y el músculo longitudinal. Entonces, si se estimula este plexo, ¿qué va a pasar con el esófago? Va a sufrir una contracción. Y ahí es donde aparece lo que es la deglución. ¿De acuerdo? Entonces, repasemos lo que es rápidamente lo que es la deglución. Uno mastica el alimento, lo deglute. El alimento estimula las paredes del esófago y estimula el plexo de Meissner. Sube por el vago, se procesa la información acá. El ambiguo con el músculo estriado, el dorsal con el diso, el solitario con ambos. Regresa la información por el vago y se produce una contracción esofágica gracias a la estimulación del plexo de Auerbach. Eso es todo lo que es motilidad. Si han entendido eso, provecho. Un mes y medio de clases están dictadas en eso, nada más. Eso así de sencillo. Ahora van a ver la pregunta anterior. Creo que ahora no tienen ningún problema para resolver esto. Miren, la inervación del músculo estriado esofágico va con el núcleo motor dorsal. Así era. ¿El estriado con quién iba? Con el ambiguo, ¿no es cierto? Ok, la B. ¿La inervación del músculo estriado llega al núcleo ambiguo? Correcto. Por eso la respuesta correcta es la B. ¿La inervación del músculo liso llega al núcleo ambiguo? No. ¿Liso es con él? Con el dorsal. ¿El plexo de Meissner es el origen del impulso eferente? Solamente es una cuestión simple. Si el impulso nace de acá, es un impulso aferente. Entonces, el Meissner es el origen del impulso aferente, no del eferente. Y finalmente, si el impulso regresa por acá, ¿dónde termina? En el Auerbach, ¿no es cierto? Y ese sería el fin del impulso eferente, porque es el que ya regresó en un momento. ¿El plexo de Meissner es el origen del impulso eferente? No, es el origen del impulso aferente. El plexo nervioso submucoso, ¿cuál es el submucoso? El de Meissner, ¿no es cierto? ¿Es el origen del impulso eferente? Básicamente es la misma afirmación. Ambas son falsas. ¿Correcto? Eso es motilidad. Y ahora van a ver poco a poco cómo se va aprendiendo esto en la patología clínica que vamos a ver en la segunda parte de la clase. No olviden que esto es un bosquejo normal de lo que es el tracto gastrointestinal. Esto que ustedes ven acá se llama cerosa, que es la parte externa. Pregunta de examen. El esófago siempre carece de cerosa. El esófago no tiene cerosa, ¿de acuerdo? Todo el tracto gastrointestinal tiene cerosa, excepto el esófago y excepto el recto, que tampoco tiene cerosa, tiene una adventicia, ¿de acuerdo? Segunda pregunta. En el esófago, el pecho mientérico de Auerbach, ¿en qué interviene? ¿En qué intervendría? ¿En el origen del impulso aferente? No, no es cierto. El de Auerbach era en el fin del impulso eferente. Básicamente es eso. Es lo mismo que habíamos visto previamente. Aquí tienen el resumen, Meissner, el origen del impulso aferente y el Auerbach, el fin del impulso eferente. Ok. Eso que han visto es el manejo totalmente neurológico, ya es la parte neuromuscular. Ahora lo que van a ver en la parte de motilidad es básicamente lo que son los mediadores hormonales, porque también existen mediadores. Ya existen mediadores. Dice acá que el mediador neural que induce la relajación durante la peristalsis del tubo digestivo es. Ok. Cuando hablamos de mediadores, para que exista contracción, ¿no? Para que exista una contracción de la parte esofágica o de la parte gástrica, siempre deben existir algunos mediadores. Los mediadores estimuladores son dos que deben recordar. Uno, acetilcolina, y el otro es la sustancia P. Esos son los dos más famosos, los dos que deben recordar y los dos que preguntan siempre en los exámenes. Entonces, los mediadores estimuladores, acetilcolina y sustancia P. Así como debe haber mediadores relajadores o inhibidores, y en este caso los inhibidores son el péptido intestinal vasoactivo y el otro es el óxido nítrico. Son los dos que deben de recordar. Péptido intestinal vasoactivo y óxido nítrico. Bajo esa tingencia simplemente es para saber esto, ¿no? El mediador neural que induce la relajación durante la peristalsis es, ¿cuál de esos será? Gastrina, sumatostatina, acetilcolina no, porque les he dicho que es el que produce la estimulación o contracción. En este caso será el péptido intestinal vasoactivo, ¿no es cierto? La serotonina no lo es. En el examen jamás van a venir los dos juntos, ¿no? Ni péptido intestinal vasoactivo ni óxido nítrico juntos. No pueden venir los dos juntos. Es simplemente un error de eso, ¿no? Entonces, acá la respuesta es péptido intestinal vasoactivo. En resumen, esto es lo que pasa. Miren, para que el bolo alimenticio normalmente migre de arriba hacia abajo, o sea, siempre pase por el tracto gastrointestinal, en la parte proximal debe haber una contracción y en la parte distal debe haber una relajación. Eso tiene que pasar, porque si se contrajeran ambos lados, el bolo simplemente se quedaría en el sitio, no podría migrar. Para que exista esta contracción, entonces, intervienen la sustancia P y la cetilcolina, los dos mediadores neurormonales que les he mencionado. Y para que esta parte se relaje, actúan el péptido intestinal vasoactivo y el óxido nítrico. ¿De acuerdo? Quiero que aprendan algo más ahora. Ya han visto esos mediadores neurales. Existe acá otra sustancia conocida como 5-HT. El otro nombre es 5-Hidroxitriptamina o su nombre genérico es serotonina. ¿Por quién es producida la serotonina? Por esta célula llamada célula entero cromafín. ¿De acuerdo? ¿Qué función tiene la serotonina en la motilidad? La serotonina interviene básicamente en el estímulo de la contracción, fundamentalmente. Es decir, aumenta la secreción de sustancia P y aumenta la secreción de acetilcolina. Podría estimular también la secreción de péptido intestinal vasoactivo y óxido nítrico. Por consiguiente, si aumenta el estímulo de contracción y aumenta el estímulo de relajación distal, lo que hace la serotonina en mayor cantidad es mejorar la motilidad intestinal. Entonces, mientras más serotonina haya, más motilidad va a haber en un momento. Y eso cuando hagan la parte del síndrome intestinal irritable van a ver que es bastante útil. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos a ver eso. Este es el resumen de lo que han visto anteriormente. La secreción de acetilcolina y sustancia P son los neurotransmisores estimuladores. Ojo. Esta neuroquinina A, usualmente no preguntan en los exámenes, pero ténganlo en consideración que puede ser otro mediador estimulador. En los inhibidores, péptido intestinal vasoactivo y óxido nítrico. Son los dos que deben recordar. Hay el péptido histinina metionina que pueden preguntarle en algún momento en los exámenes. Pregunta 4. Esta es una pregunta con respecto a motilidad esofágica. ¿Cuál de esas es cierta? Ya con respecto a la motilidad esófago. Para que ustedes puedan responder esa pregunta, obviamente tienen que saber lo que es los tipos de peristalsis. ¿Cuántas contracciones o cuántos tipos de peristalsis hay, doctor, en el esófago? Son tres, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí, son primaria, secundaria y terciaria. Ok, veamos en qué consiste cada una de ellas. Cuando uno agarra un pedazo de alimento, un pedazo de comida normalmente, empieza a masticarlo. Cuando empieza a deglutir, en el momento que hay la deglutión, el alimento aparece una contracción en la parte superior del esófago para que empiece a bajar el alimento. Eso se llama peristalsis primaria. Es la que sigue a la deglutión normal. Cuando este alimento deja residuos después de la contracción, porque puede quedar residuos después de la primera contracción, existe una segunda onda que lo que hace es limpiar los restos que quedaron en el esófago. O sea, después de la peristalsis primaria, vendrá una peristalsis secundaria, que la función principalmente que tiene es solamente la limpieza o terminar de bajar el alimento que quedó como residuo. Bueno, doctores, si se dan cuenta, la primaria y la secundaria son ondas propulsoras, porque empujan el alimento de arriba hacia abajo. Es una onda propulsora. ¿Qué pasa con la peristalsis terciaria? La peristalsis terciaria es una onda, y subrayen esta palabra que les voy a mencionar, usualmente patológica. No les estoy diciendo que siempre sea patológica, ¿de acuerdo? Normalmente, en la vasta cantidad de pacientes que hay, si hay peristalsis terciaria, usualmente es patológica, usualmente implica enfermedad. Pero hay algunos casos en los que la peristalsis terciaria es normal, en algunos pacientes ancianos y en algunos niños también. ¿En qué consiste la peristalsis terciaria? No es una onda propulsora, para empezar, igual que las otras dos anteriores, pero tampoco es una onda retropulsora. O sea, no quiere decir que de abajo suba hacia arriba y todo el alimento regrese. No es así. Simplemente la peristalsis terciaria son contracciones múltiples, simultáneas en el tiempo, pero no son propulsoras, son desordenadas. ¿De acuerdo? Por eso es que usualmente suele ser patológica. Bueno, doctores, si ustedes han entendido lo que les he explicado, creo que en esta pregunta no van a tener ningún problema para responder. ¿Las ondas terciarias del esófago son propulsoras? No, les he dicho que son desordenadas. Perfecto, no es falsa entonces. Acá vamos a marcar la cierta. ¿Las ondas terciarias van precedidas de deglución? No van precedidas de deglución, correcto. Las ondas primarias no son propulsoras y es falsa, ¿no es cierto? Porque son propulsoras las ondas primarias. ¿Las ondas secundarias son propulsoras y van precedidas de deglución? ¿Sí? ¿Verdadero? Ok, verdadero. ¿Las ondas terciarias son simultáneas en el tiempo y pueden verse en personas normales? ¿Verdadero o falso? ¿Falso? ¿Qué les he dicho de las ondas terciarias? Son simultáneas, son desordenadas. Por consiguiente. ¿Se pueden ver en personas normales? Por consiguiente es verdadero. Ja, tienen dos cosas verdaderas. ¿Yo estoy mal? Pues no. Aprendan a leer. Normalmente cuando uno va a dar el examen, si ha estudiado y ha leído, siempre va a tener duda entre dos de las cinco alternativas. Si no ha leído nada, va a tener duda con las cinco. Pero en este caso, tengan en consideración que si tienen duda con dos de las cinco, es solo cuestión de que les falta leer algo. ¿O solamente tienen que tener cuidado con la lectura de lo que hagan? Miren, ¿las ondas secundarias son propulsoras? Sí o no. Sí son propulsoras, correcto. ¿Van precedidas de deglución? Piensen. No va precedida de deglución. ¿De qué va precedida? De una peristalsis primaria. La que va precedida de la deglución es la peristalsis primaria. Uno pasa el alimento, deglute y pasa. Después de esa peristalsis primaria, recién viene la peristalsis secundaria. Entonces, esa no va precedida de deglución. Por consiguiente, esta es falsa. ¿No es cierto? ¿Las ondas terciarias son simultáneas en el tiempo? Sí. Les he dicho que son desordenadas. Sí, pueden ser simultáneas. ¿Pueden verse en personas normales? Correcto. Entonces, ya saben que esa es la respuesta correcta. Mucho ojo, porque en varias de las preguntas son prácticamente así. Ya saben los tres tipos de ondas. La primaria, la secundaria y la terciaria, tal como se los he explicado ahora. Pregunta cinco. ¿Cuál se considera un trastorno motor de la musculatura licesofágica? En esta pregunta, yo les aseguro que si hiciera una encuesta ahorita, el 90% acierta la respuesta. Sin saber leer ni escribir. Así, de fácil. Les digo porque pueden champear muy fácil. ¿Cuál es? A ver. Y existe un fenómeno psicológico para poder responder bien esa pregunta. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál será? ¿Doctor? ¿Cuál será? Sin miedo, porque le vas a dar. ¿Cuál es? ¿Hipotonía, doctora? Acalacia, ¿no es cierto? Acalacia esofágica. ¿Por qué? Porque básicamente es la única que conocen, si se dan cuenta. Las otras cuatro jamás las han visto y yo tampoco las he visto, para serles francos. Para responder esta pregunta, simplemente tienen que saber un concepto anatómico simple. Porque es muy difícil que una persona que esté en pregrado pueda saber qué cosas son estas cuatro alternativas. Para empezar, porque son patologías netamente estudiadas bajo manometría. Y la manometría no es algo que se haga en pregrado usualmente. O sea, no tienes que saber las características de las otras cuatro alternativas para responder esta pregunta. Porque la pregunta es muy puntual. ¿Cuál es un trastorno de la musculatura lisa esofágica? ¿Dónde está el músculo liso? Tercio inferior. ¿Dónde está el estriado? Tercio superior. Miren, esfínter esofágico superior hipertensivo, músculo estriado. Hipotonía de los constrictores faringios, constrictor faringio es alto, músculo estriado. Acalacia cricofaringia, el cricofaringia está arriba, es músculo estriado. A sinergia faringo-esfinteriana, faringe y esfínter esofágico superior, músculo estriado. La única que es la calacia esofágica es la única que es de musculatura lisa esofágica, que es distal. Nada más. Es lo único que deben de saber. Como les digo, estas cuatro patologías de acá no se ven normalmente y no se estudian. Y no las van a encontrar en ningún libro así nomás. No las van a encontrar. Porque son patologías netamente de problemas manométricos esofágicos. No son para nada comunes. Lo único que pretenden en esa pregunta es básicamente saber si saben dónde está el músculo liso y dónde está el músculo estriado. Punto. Vamos a ver luego lo que es acá la esofágica. Eso lo vemos en la segunda parte de la clase. Tercio superior, músculo estriado. Tercio inferior, músculo liso. Esto no es un cruce tan severo como esto. El tercio medio es tanto liso como estriado a la vez. Esto es un intrincado de ambos. No es tan marcada la diferencia. Siempre hay un intrincado de ambos. Eso es motilidad. Lo que han visto ahora es todo motilidad. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es secreciones. Esta parte es mucho más preguntada en los exámenes. Esto sí es bien importante. Para empezar, ¿cuánto normalmente secretamos de líquidos al día? Aproximadamente entre 7 y 9 litros. Esto que ustedes ven acá está sacado de un libro que es el que usamos nosotros usualmente en gastro, que es el de Saisinger. Pero acá dice 6,700. Yo les recomiendo, para términos del examen, que utilicen básicamente la cantidad que dicen los libros de fisiología, que son el Ganon, el Gaiton y el Stein fundamentalmente. Y utilizan ellos secreción total de 7 a 9 litros. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo habitual. Eso es lo que secreta una persona por día. La otra pregunta del examen es, ¿cuál es el órgano gastrointestinal que secreta más cantidad de líquidos? Y la respuesta es intestino delgado, porque secreta aproximadamente 1,800 centímetros cúbicos. No olviden que la secreción de saliva es casi un litro, ¿ya? Y la secreción de bilis también va entre 500 centímetros cúbicos y un litro. Eso es importante que sepa. ¿De acuerdo? Cuando vemos nosotros el estómago, en el estómago aparece la mayor cantidad de secreciones fundamentalmente. Y lo más importante y lo más preguntado en los exámenes es precisamente secreción ácida, gástrica. Entonces, de eso vamos a hablar ahora. En el estómago existen varios tipos de glándulas, cardeales, oxínticas y pelóricas. Pregunta de examen es, ¿cuál es la glándula más abundante normalmente en el estómago? Y la respuesta es la glándula oxíntica. Que ocupa más o menos el 75% total de glándulas. Sin embargo, ¿por qué es importante las glándulas oxínticas? Porque existen células dentro de ellas. Y acá precisamente es la otra parte importante, con lo que les voy a fastidiar durante toda la clase. Existen las células parietales. ¿La célula parietal es productora de qué? De ácido clorhídrico. ¿Y de qué más? De factor intrínseco. Eso no deben de olvidar. La célula parietal, entonces, es productora de ácido clorhídrico y factor intrínseco. Y la célula principal, cuidado que piensen que esto es prostaglandina, por si acaso, muchos dicen que es prostaglandina. No. La célula principal es la productora de pepsinógeno. Ya la célula parietal es productora, perdón, la célula principal es productora de pepsinógeno. Entonces, son datos muy, muy importantes. En las glándulas pilóricas existe secreción de gastrina. La célula que produce secreción de gastrina se llama célula G. La célula G es la célula productora de gastrina. Doctores, el resumen es este. La célula parietal produce ácido clorhídrico y factor intrínseco. La principal produce pepsinógeno. La célula E produce gastrina. Lo que no le van a preguntar jamás es qué produce la célula mucosa. Evidente que produce moco, ¿no es cierto? Y puede producir algo de bicarbonato también. Lo otro es bien importante para que tomen en cuenta. En esta parte sí me tienen que tener ya un poco de cuidado. Porque ya nos adentramos a una parte que es bien, bien, bien dedicada y que necesita mayor atención. Hasta ahí lo que han visto es una cuestión general, muy fácil de aprender. Para que exista secreción de ácido en el estómago, necesitamos tres tipos de estímulo. Porque la célula parietal, que es la que produce el ácido clorhídrico, tiene tres tipos de receptores. El primer estímulo es un estímulo endocrino, es un estímulo hormonal y ese está mediado por la gastrina. ¿De acuerdo? Ese es un estímulo hormonal. El otro estímulo es el estímulo neurocrino, mediado por el sistema nervioso. Y ese es dado por la acetilcolina. El que nunca responden porque no saben de qué se trata es este de acá. Porque nadie sabe lo que es paracrino. ¿Qué es un estímulo paracrino, doctor? De otra célula, más que de otra glándula, de otra célula. El estímulo paracrino implica que para que se secrete esta histamina, debe haber un estímulo previo de otra sustancia. En este caso, la gastrina estimula la célula productora de histamina para que ésta salga y recién produzca secreción de ácido. Eso se llama estímulo paracrino. Son las tres formas que tiene de secretarse el ácido. Y eso lo voy a repetir varias veces para que lo aprendan mejor. Por ahora, retengan esto. Endocrino gastrina, paracrino histamina y neurocrino acetilcolina. Eso es lo que tienen que saber al momento. ¿El más potente estimulante de la secreción ácida gástrica es? Creo que esa es una pregunta que también es muy fácil de deducir. ¿Cuál será? ¿Cuál les parece? Perdón. Me emocioné. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Creo que no tienen dudas de eso, ¿no es cierto? Hay uno que conocen mucho mejor que otro. Estoy hablando de mi amiga, si o sea, pero un rato. Es uno que ustedes conocen muy rápidamente, que es fácilmente la gastrina. Recuerden que el mayor estímulo de secreción de ácido, el mayor estímulo siempre es la comida. El mejor estímulo y el mayor estímulo de secreción de ácido es la comida. Y la comida lo que hace básicamente es estimular más que todo a la gastrina. ¿De acuerdo? Recuerden que también histamina puede ser un estimulante, pero el más potente siempre es la gastrina. Vamos a ver cómo se secreta el ácido. El ácido se puede secretar de varias formas. Sin embargo, existen fases para la secreción de ácido. Las tres fases que tiene la secreción de ácido son la fase cefálica, que ven acá, la fase gástrica, que van a ver en un momento, y la fase intestinal. Son tres fases. Fase cefálica, fase gástrica y fase intestinal. Doctores, a tener en consideración lo siguiente. ¿En qué consiste la fase cefálica? Se los explico fácilmente. Ustedes están ahorita en la clase, salen de la clase de gastro, se van después de esto porque tienen un hambre feroz, llegan a su casa, abren la puerta y sienten un olor exquisito saliendo de la cocina. Cuando sienten ese olor, ¿qué sienten? Sienten un poco de insalivación y un poco que empiezan a moverse los intestinos de alguna manera. En ese momento existe una fase de secreción. Hay secreción de ácido, que está mediado básicamente solo por el olor. ¿De acuerdo? Muy bien, no tienen a nadie que les cocine, no tienen cocina, me imagino que tendrán un televisor. Agarran, prenden el televisor en ese momento y ven en la propaganda una pizza riquísima, enorme, grande, con el queso que se estira de alguna manera. Si ustedes están con hambre en ese momento, en ese momento va a haber un estímulo y ese estímulo es visual básicamente. ¿Ya? Ya pues no tienen a nadie que les cocine, no tienen televisor, un pan seco por lo menos tendrán en su casa. Entonces, agarran ese pan, se lo meten a la boca. El simple hecho de metérselo a la boca implica que ya haya una secreción de ácido. Todo eso que les he explicado es lo conocido como fase cefálica, porque es el estímulo de la producción de ácido mediado por el estímulo visual, el estímulo olfatorio o el estímulo gustativo. Pero ojo, solamente secreta el 10 al 15 por ciento del ácido total, nada más. O sea, es una pequeña porción de ácido que se secreta por el estímulo cefálico, ya por la fase cefálica. ¿Cuál es el mayor estímulo de la secreción de ácida? Es esta. O sea, cuando ustedes han perdido el control y compulsivamente han metido el pan seco y dos mandarinas más encima, el alimento llegó al estómago y en ese momento que el alimento llega al estómago, se distienden las paredes del estómago. Ahí se produce el 70 por ciento de la secreción de ácido gástrico. Eso se conoce como fase gástrica. Por eso les decía que el mayor estímulo de la secreción de ácido es la ingesta de alimento, porque es el momento en el que llega el alimento al estómago y se distienden las paredes. Existen dos reflejos fundamentalmente, reflejo largo y reflejo corto. ¿En qué consiste? Es sencillo, no se preocupen. El alimento llega al estómago, se distienden las paredes. Por simple distensión de las paredes, se estimula la célula G, que es la productora de gastrina y por consiguiente ácido gástrico. Punto. Solamente por distensión de paredes. Eso es un reflejo corto, que es un reflejo largo. Lo mismo que les he explicado temprano en la parte de motilidad. Llega el alimento al estómago, se estimula porque se estiran las paredes, eso manda un reflejo vagal, regresa de la parte cerebral, regresa por el vago y se produce la secreción de ácido. Mediado básicamente por un reflejo vago vagal. Eso es todo. O sea, eso es un reflejo largo y eso es un reflejo corto. Esta es una pregunta que se ha hecho en el examen de este año, por ejemplo. Es una pregunta del examen de junio. Dice, ¿cuál es la sustancia agonista de la célula parietal gástrica y que aumenta el MP cíclico intracelular? A ver, los que han banqueado, banqueen, ¿cómo es? ¿Cuál es la respuesta? ¿Doctor? ¿Doctora? ¿Cuál será la respuesta ahí? Recuerden que los tres mediadores son los tres que les he enseñado. Para empezar, el endocrino que es gastrina, el neurocrino que es acetilcolina y el otro es el paracrino que es la histamina. Ok, están los tres acá, ¿no es cierto? Somatostatina y peptidoliberador de gastrina no van a entrar básicamente en esto. La pregunta básicamente va acá. ¿Quién aumenta el MP cíclico intracelular? La verdad, entonces, es una pregunta de segundos mediadores, ¿de acuerdo? Se van a dar cuenta que tanto la gastrina como la acetilcolina utilizan como segundo mediador al calcio, ¿de acuerdo? Y ahorita van a verlo en un gráfico. Mientras que la histamina utiliza el MP cíclico. Veamos. Entonces, acá la respuesta es la A. Esto va a responder básicamente a todas las preguntas en este caso. Doctor, doctores, esta es una célula parietal. La célula parietal, para que se crete ácido, tiene necesariamente tres receptores importantes. El receptor de histamina, el receptor de acetilcolina y el receptor de gastrina. Que son los tres estímulos que les he mostrado. El hormonal, el endocrino, el paracrino y el neurocrino. Cuando uno come el alimento y llega al estómago, se secreta la gastrina. Entonces, la gastrina viene por la sangre y básicamente viene a su mediador y produce secreción de ácido. Llega a su receptor y produce secreción de ácido. Cuando se distienden las paredes del estómago, fundamentalmente, por un reflejo neurológico, se libera acetilcolina. La acetilcolina viene por la sangre y llega acá a su receptor y produce secreción de ácido. Este de acá, les había explicado previamente que es un reflejo o un estímulo paracrino. Es decir, necesita un estímulo de alguien previamente. ¿Cuál es ese estímulo previamente? La gastrina. Esa gastrina que se ha liberado básicamente por la distensión y la llegada del alimento, no solamente va a venir directamente a este receptor, sino va a venir acá, a una célula que está acá. ¿La ven? Aquí. A esta célula que es la liberadora de histamina. Que se llama célula entero cromafín. Igual que la célula productora de serotonina, la célula productora de histamina se llama célula entero cromafín. Y está al lado de la célula parietal. Entonces, la gastrina produce un estímulo llegando a su propio receptor. La gastrina viene a la célula entero cromafín. De acá se libera histamina y la histamina recién sale y se adhiere o llega a su receptor y produce la secreción de ácido fundamentalmente. Son los tres tipos de estímulos que hay. Pero la pregunta no iba precisamente a eso, sino, como ustedes se dan cuenta, tanto acetilcolina como gastrina utilizan como segundo mediador al calcio. Mientras que la histamina utiliza al AMP cíclico fundamentalmente. ¿De acuerdo? A eso va la pregunta anterior. Esa es la manera como se estimula el ácido del estómago. Son hormonas que disminuyen la presión del esfínter esofágico inferior, excepto. Acá, esta es una pregunta que en los exámenes del Perú no se hace muy frecuentemente. Este tipo de preguntas de sustancias que inhiben y relajan el esfínter esofágico inferior son típicas de las preguntas MIR. A ellos les gusta preguntar bastante esta parte de sustancias que producen contracción y relajación. Bueno, básicamente ustedes de acá, ¿cuál podrán decir que no por lo menos? Una que otra, a ver, porque les voy a mostrar unas tablas. Las tablas tienen que aprendérselas de memoria de alguna manera. No hay otra forma de que puedan contestar esa pregunta. Acá hay una que relaja. ¿Cuál es la que relaja? ¿Se acuerdan de este? Péptido intestinal vasoactivo, ¿no es cierto? El BIP lo que producía era relajación junto con el óxido, con el óxido nítrico. ¿Cuáles son los que producen contracción? Acetilcolina, sustancia P, que no las tienen acá. Cuando uno normalmente come el alimento y se libera ácido, la gastrina tiene la peculiaridad no solo de liberar ácido, sino de contraer el esfínter esofágico inferior. ¿Para qué? Para que básicamente no haya reflujo de alguna manera. Entonces, la gastrina aumenta la presión del esfínter esofágico inferior. Las demás suelen relajarlas. Las demás suelen relajarlas. La gastrina aumenta la presión del esfínter esofágico inferior. Y acá vamos a ver cuáles disminuyen, excepto, dicen, ¿no? Entonces, ¿cuál aumenta la presión del esfínter esofágico inferior? Para que ustedes puedan responder esas preguntas, tienen que aprender tablas parecidas a esta, que van a encontrar en todo tipo de libro y literatura en sí. Y tienen que tener cuidado. ¿Por qué? Porque aparte de las que ustedes ya conocen, que son las sustancias que aumentan la presión, gastrina, motilina, sustancia P, acetilcolina, les pueden preguntar esto de acá. Que es básicamente confusores, nada más si se dan cuenta. Los que aumentan la presión, por ejemplo, del esfínter esofágico inferior, son los agonistas alfa adrenérgicos. Mientras que los que disminuyen la presión son los agonistas beta adrenérgicos. ¿Se dan cuenta? Eso es pregunta de examen. Y de estas hay un montón en el dos mil, un montón. Entonces, tengan cuidado. Esto tienen que aprendérselo de memoria. ¿De acuerdo? Entonces, márquenlo de alguna manera para que lo lean mucho más en casa. Pregunta 11. La secreción de ácido gástrico se produce por las siguientes, excepto. ¿Cuál? ¿Cuál no produce secreción de ácido gástrico? ¿Cuál? Champén, champén, doctores, cualquiera. Vamos. ¿Cuál le dan? ¿Doctor? Insulina. Les cuento que la insulina sí es un estimulante de la secreción de ácido. Ok. Acá usualmente van a tener el error, porque vamos a hablar básicamente de esta hormona ahora que se llama secretina. Cuando ustedes ven la palabra secretina, piensan en secreción necesariamente, ¿no es cierto? Pero la función de la secretina no es secretar ácido gástrico. Las funciones de la secretina son secretar otras dos cosas, que son, uno, la secreción de ácidos biliares en el hígado. Esa es su primera función. Y la segunda función de la secretina es la secreción de bicarbonato por el páncreas. ¿Ya? La secreción de bicarbonato por el páncreas. Eso es lo que hace la secretina. Ahora, escuchen bien lo que les voy a mencionar, porque es importante, porque hay varias preguntas también de estas en los exámenes. Ya habíamos visto cuáles son los estímulos de la secreción de ácido. La fase cefálica, visual, olfatoria y gustativa, ya lo saben. Cuando el alimento llega al estómago, en la fase gástrica, también ya lo saben. Una vez que el ácido que se ha producido en el estómago llega al intestino, obviamente tiene que haber un feedback, o sea, debe de dejar de haber secreción de ácido. Eso se llama fase intestinal, que es la tercera fase. Entonces, en la tercera fase debe haber una neutralización del ácido que se ha formado en la primera y en la segunda fase, o sea, en la cefálica y en la gástrica. Eso está mediado por la secretina. ¿Cómo? El ácido gástrico, normalmente, el ácido gástrico, cuando llega al duodeno, estimula la producción de secretina. ¿Cuál es la célula que produce secretina? ¿Recuerdan? Si la célula G produce gastrina, la célula S produce secretina. Así de fácil. La célula S es la productora de secretina. Entonces, nuevamente repito, si el ácido llega al intestino, en el intestino se estimula la célula S gracias al ácido gástrico y eso produce secretina. ¿Qué va a hacer la secretina? La secretina, una de sus funciones es secretar bicarbonato del páncreas. Y ese bicarbonato del páncreas sale hacia la luz. ¿Y el bicarbonato qué va a hacer con el ácido? Simplemente lo neutraliza. Y de esa manera se acaba el ciclo del ácido. ¿De acuerdo? Si no existiera secretina, ¿qué pasaría con la mucosa del duodeno? La mucosa del duodeno no está capacitada para recibir ácido. Por consiguiente, habría múltiples cantidades de problemas ulcerosos y todo eso. Y pépticos en este caso. Entonces, ya saben la función de la secretina. La función de la secretina es secretar ácido. Perdón, secretar agua y bicarbonato del páncreas. Y secretar ácidos biliares de la parte hepática. ¿De acuerdo? Muy bien, acá la respuesta es la E. Doctores, otra pregunta. ¿El mayor estímulo fisiológico para la secreción de ácido? Creo que ya lo pueden responder ahora. ¿Cuál es? ¿Ya lo pueden responder? ¿Sí? ¿Cuál era? El ingesta de alimentos, ¿no es cierto? Piensen a qué estimula la secreción de ácido gástrico. O sea, mejor dicho, ¿el ácido gástrico qué estimula? ¿La secreción de qué sustancia? ¿De cuál era? De secretina, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que finalmente el páncreas produzca bicarbonato y eso neutraliza el ácido en sí. Correcto, muy bien. ¿Se dan cuenta que ese es el tipo de preguntas que hay? Ya han visto el error de la secretina. En la fase intestinal, existe otra sustancia que ayuda también a la neutralización del ácido y es esta somatostatina. ¿Ya? No solamente la secretina, sino la somatostatina. Ok. Si la célula G produce gastrina, la célula S produce secretina, ¿qué célula produce la somatostatina? La célula D. Ya es una célula llamada célula D. O célula delta también. El otro nombre que tiene es célula delta. ¿Qué función tiene la célula delta? Para empezar, sepan que la célula delta o célula D está en el intestino también. ¿Por quién es estimulada? También es estimulada por el ácido que llega del estómago. Igualito que la secretina. Es estimulada por el ácido que llega al estómago. Pero esta somatostatina tiene otra función. La función fundamental es inhibir la producción de la célula entero cromafín, que era la productora de histamina, ¿recuerdan? Y también inhibir la producción de ácido por la célula G. O sea, que la somatostatina lo que hace es actuar directamente sobre la gastrina para que no haya ácido. Y actuar directamente sobre la histamina para que tampoco produzca secreción de ácido. Eso es lo que hace la somatostatina. Entonces, existe dos formas de parar, digamos, el daño o el perjuicio que pueda producir el ácido en el intestino. Uno es por acción de la secretina, bajo la acción del bicarbonato. Y la otra es mediada por somatostatina, por inhibición directa de la célula G y de la célula entero cromafín productora de histamina. ¿De acuerdo? Pregunta 14. ¿Lo siguiente estimula la secreción ácida gástrica, excepto? Los escucho. Si me han entendido, obviamente van a responder esta pregunta. Todo es secretina. ¿Ya les ha gustado marcar secretina, creo? ¿Sí? ¿Cierto? Es cierto. Lo siguiente que estimula la secreción ácido gástrica, excepto. Hay algo que no estimula la secreción ácido gástrica, que es básicamente la secretina. La secretina es estimulada por el ácido, pero la secretina no estimula que haya más ácido. La secretina lo que hace es neutralizarlo. Por consiguiente, esa es la respuesta. Doctores, cuando ustedes se van de juerga, los fines de semana, se tiran su alcohol. ¿Qué es lo que hacen? Básicamente estimulan la secreción ácida. Eso es lo que hace el alcohol. Por eso están al día siguiente que les quema el estómago, ¿no? Después, al día siguiente, quieren recuperar de su tranca y cafecito se toman, ¿no es cierto? Otro estimulante de secreción ácida gástrica. Entonces, tengan cuidado. Estos, pues, obviamente son estimulantes de la secreción de ácido. Funciones de la secretina no se olviden. Solamente para complementar, estimula la secreción de ácidos biliares por el hígado. Eso lo vamos a ver en un momento. ¿Cuál es una función de la secretina? A ver. Creo que ya están tromes en secreción. A ver, ¿cuál es ahí? ¿Activa el tripsinógeno atripsina? No. ¿Desdobla grasas? No. ¿Regula la secreción de agua y bicarbonato? ¿No es cierto? Eso es lo que les había dicho. Secreción de agua y bicarbonato en el páncreas para neutralizar. Correcto. Pregunta 16. Con respecto a la colesistoquinina. Ok. Primero, se han visto varias hormonas. Y en este caso vamos a ver la de colesistoquinina. Para saber, colesistoquinina solo tienen que analizar la palabra. ¿Qué es colesistoquinina? ¿Qué significa colesisto? Vesícula y vías biliares. ¿Qué significa quinina? Movimiento. Por consiguiente, ¿qué hace la colesistoquinina? Produce contracción de vesícula. Punto. ¿No es cierto? Es primer punto para que puedan saber. Segundo. Si la célula S produce secretina. La célula D produce somatostatina. La célula G produce gastrina. ¿Qué célula produce la colesistoquinina? No me digan que la célula C. No es la célula C. Es la célula I. ¿De acuerdo? La célula I es la productora de colesistoquinina. La célula I es productora de colesistoquinina. Veamos. ¿La colesistoquinina es producida por la célula C? Correcto. Verdadero. ¿Estimula la secreción de ácidos hidípicos en el duodeno? ¿Es estimulada por la secreción de ácidos hidípicos en el duodeno? De repente no lo sabe. ¿En el páncreas produce secreción de enzimas? De repente no lo saben. ¿En la vesícula biliar produce contracción? Cierto. Ya van dos. ¿No es cierto? Dos correctas. La respuesta acá es todas las anteriores. Tiene tres funciones la colesistoquinina. Y ahora se las explico. Primera función. Contracción de la vesícula. Primera función. Que es la que han visto acá. Obviamente si se contrae la vesícula. Para que salga la bilis y los ácidos biliares. Tiene que salir por el conducto colédoco. Y se tiene que abrir el esfínter de odio. ¿No es cierto? Para que pueda salir al intestino. Esa es su segunda función. Relajar el esfínter de odio. Entonces. Primera función. Contracción de vesícula. Segunda función. Relajación del esfínter de odio. Y la tercera función es esta. Producir secreción de enzimas pancreáticas. ¿De acuerdo? Entonces tiene tres funciones. La producción de estímulos de enzimas pancreáticas también. No se olviden. Que uno de los principales. De los principales. Estímulos de colesistoquinina. Es precisamente los lípidos. Mucho menos los aminoácidos. Pero los lípidos son lo más importante. Les explico. Cuando ustedes se empujan a Kentucky. ¿No? Con o sin rata. No importa. No importa. Porque grasa es grasa. Al fin y al cabo. Lo que llega al estómago. Básicamente son los lípidos. ¿No es cierto? Entonces. Estos lípidos. Van a llegar acá al intestino. El lípido. Estimula la secreción de. Colesistoquinina. Porque estimula la célula I. Esa colesistoquinina. ¿Qué hace? Produce contracción de la vesícula. Sale los ácidos biliares por acá. Tiene que relajarse el odio. Otro estímulo de colesistoquinina. Entonces. Todos los ácidos biliares que se han quedado acá. ¿Sobre quién van a actuar? Sobre los lípidos. ¿Para qué sirven los ácidos biliares? Para digerir los lípidos que ustedes comen. Eso es la función de la colesistoquinina. ¿De acuerdo? En resumen. Está acá. Funciones de la colesistoquinina. Contracción de vesícula. Relajación del odio. Y no se olviden que también. Puede producir enzimas. En la región pancreática. ¿Ya? ¿Cuál es tu dinero?